¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estamos en Minecraft, pero con algo súper diferente. Acá al lado estoy con Carolina, así que la voy presentando. ¡Hola, Carolina! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, mora! ¡Qué asco! Bueno, chicos, hoy vamos a hacer algo súper diferente que está muy genial y es que, pues, Minecraft en esta ocasión va a estar súper distinto. Se preguntarán, ¿cómo que es súper distinto? Tipo, si ustedes pican madera, les va a dar un ítem aleatorio, se van a dar cuenta. Me acaban de dar una escalera de ese tipo. Eso quiere decir que todas las cosas que nosotros usemos van a salir cosas así. Y, pues, nuestro reto de hoy es ver cuánto sobrevivimos a esto y cuánto logramos craftear y hasta dónde llegamos con estas cosas. Miren, mira, la tierra Carolina da la pilazuli. A ver, ¿y si hago esto? Ah, ok, esto sí te da la pilazuli. Ah, espérate, espérate, ¿y este árbol qué te da? Porque son árboles distintos, recuerda. Entonces, esto te tiene que... ¿Qué te da? Este sí me da madera, así que esto sí nos va a servir bastante bien para las cosas que nosotros querramos hacer. ¡Ey! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh, mira! Las plantas de los árboles es distinta. En los árboles de roble te dan esto aquí. De hecho, mira, te lo regalo para ti. Ahí está. Una flor para otra flor. No te creas, no te doy nada. Ah, mira, y si pongo la mesa de crafteo y la quito... ¿Me sigue dando la mesa de crafteo? ¡No, no, no! ¡Me da completo! ¡Me da completo! A ver. ¡Rompe la crafteo! ¡Ah, tiene otra cosa! Ok, o sea, si te das cuenta, si tú rompes esto, no te va a salir otra vez la mesa de esto. No. De crafteo. ¿Te imaginas que tengo un bloque de diamante y lo coloque y lo pique y me sale otra cosa? Ok, eso sí sería muy, muy triste. O sea, necesitamos encontrar algo que al picarlo o al sacarlo... Ah, y si rompemos el yunque, ¿qué te va a salir? A ver. Espérate. ¿Qué te salió? 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 Enséñame, enséñame, ven. Ven, enséñame, porfa. Enséñame que te salió. No te lo vas a creer. A ver, enséñame qué te da. No te lo vas a creer. A ver. Ok, esto está... Ok, esto está muy chetado. O sea, quiere decir que no... A ver, nosotros no necesitamos tantos yunques. A ver, toma esto. Ah, te salve... ¿Qué? Ok, no todos son los mismos. Ok, vamos a ver qué te da. Ok, esto me dio oro y iron. A ver, ahora esto que me... Ok, mira esto. Carolina. Carolina, mira el pico chetado que me salió. Eficiencia 3. Te llevo una fortuna. Carolina, el yunque te da todo. Carolina, llévame todos los yunques. Todos los yunques. Ok, gracias. Mira esto. Pechera. What? 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 Ok, acabamos. ¿Qué quiero? Acabamos de hackear Minecraft de una manera alucinante. Bueno, acabamos de hackear Minecraft literal con los yunques. Chicos, como pueden ver. Ustedes se están dando cuenta de lo chetado. O sea, nos estamos chetando. Es que mira, Carolina. Es que mira, qué barba. What? Ey, ey, ey. Toma, toma una pechera. Toma, pati. Y qué te falta, pantalón? Toma pantalón. Ah, no, patalón ya tiene. No, patalón ya tiene. No, patalón. No, te faltan botas. Ah, tengo, tengo, tengo. Llevamos full las dos. Y ahora sería, sería bueno que sigamos experimentando qué cosas nos dan las cosas. Mira, Mora. O sea, ya sabemos que los yunques nos, no sé. Chao. Ok. Ah, y si ponemos esto, a ver. Esto que nos da al final de cuentas. A ver, rómpelo. Un shulker. Ok. Esto nos va a ayudar mucho para guardar las cosas que teníamos ahí por el yunque. Tres shulkers, buenísimo. Vamos a guardar ahí una, eh, todas las cosas que tenemos. Diamantes, picos de sobra. Toma, toma, toma. Todo, todo, todo. Ahí, guardadito. Bien bonito. Guárdame la sella para mi caballo, por favor. Te guardo todo lo que quieras. Ey, este yunque, rómpelos, rómpelos, rómpelos. Para el que nos toca. Es que estamos muy chetas. Cuidado. ¡No! ¡Carolina! ¿Sabes qué pasó? Que si rompes el shulker, no te sale el shulker. No. Ok, eso fue muy triste. Ok, ya entendemos que hay cosas que no podemos guardar, ¿sabes? Ya, ya entendemos eso. Hay que tener mucho cuidado porque nos acabamos de trolear nosotras mismas. Pero lo bueno, lo bueno de todo esto, ¿puedes venir conmigo? Es que ya sabemos que la, que este, o sea, que ya tenemos full diamante y que con eso por lo menos nos vamos a proteger. Cualquier monstruo y todo eso porque es de noche y no sabemos cómo hacernos la cama. Porque si no sabemos cómo hacernos la cama, no vamos a poder pasar la noche. Pero necesitamos comida, amor, y hay que ver si los animales nos dan comida. Mira, 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 la flor, la flor amarilla te da madera. Mira, la flor amarilla te da madera oscura. Ahí está. Eso te puede ayudar para craftear y todo. No te hagas daño que no tenemos comida. Mira, vamos acá adentro, ¿no crees? Eh, sí, pero necesitamos comida. ¿Tú crees que algo de eso nos dé comida? ¡No hagas eso que no tenemos comida, Carolina! ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿qué edad queda la arenisca? La vida es para jugar, se enamora. No me molestes. ¡Ey, la arenisca no da nada! ¿Qué, qué, qué sad? Ey, necesito comida sí o sí, así que ¿qué hacemos? Necesito comida sí o sí, si no me voy a morir y en esto no se trata de morir. ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Una oveja, una oveja, una oveja, una oveja! Por favor, dime que me da carne. A ver, ¿qué te da? ¿Qué te dio? ¡Ay, Dios mío! ¡Esto! ¡Oh, no! No podemos morir. ¿Estás consciente de eso? Ok, estamos teniendo muy serios problemas y es que no tenemos que comer. No sabemos de dónde sacar comida que probablemente nos puramos de hambre por culpa de Carolina que no... Mora, te perdí porque no puedo correr. Bueno, muy triste tu caso, sinceramente. ¡Ey, un pollo, 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 pollo! ¡Ay, ni el pollo, ni el pollo! A ver, vamos a ver si el pollo sí da algo. A ver, pollito, ven para aquí, please. No, no mames. No, no mames. Lana, lana roja. No encuentro más Ey, y si intentamos hacer Una cama Dame la lana Pero eso no da el pollo La lana te da arenisca, güey La lana te da arenisca, güey Recuerda que... Ah, entonces, ¿este qué te da? A ver Ey, eso se lo necesitamos Esto nos va a ayudar por lo menos a subsistir Va, 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 va Ayúdame a romperlo Y darme la carne de zombie Que quieras o no Esta carne de zombie nos va a hacer sobrevivir Un poquito más Y esta aquí Mira, 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 espérate, espérate Primero hagamos esto ¡Pescado! Ok, lo que nos va a dar comida Va a ser árboles de abedul A ver, ¿pero qué te da la grava? Ah, pues no te da nada ¿Y el granito? Ah, pues esto ¿Y esto? Ah, pues esto ¿Y esto? Ah, pues esto ¿Y esto? Ya nada Es que, güey Es que mira como nos trollea la vida ¡Y esto! Y eso te da eso ¡Ya, ya, ya, ya! Mira lo que te da la arena ¿Qué? ¿Qué? O sea, mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Pero mira, mira, mira O sea, literal Uy, qué lag, qué lag, qué lag O sea, literal, haz eso Y te da como un kit, ¿sabes? Y comida Ok, no hagas más No, me lagueas Me lagueas Stop, stop, stop Intentemos encontrar diamante Y a ver qué nos da el diamante, ¿va? Y ya yo creo que Luego de eso Tiene un zombie atrás Ey, el zombie te da flechas Ok, mira Pegas a los zombies y te dan huesos y flechas Un escaleta disfrazado de zombie por Halloween Explícame otra vez ¿Por qué te invité? Que no te dejes a nadie más Ven acá ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Mira justamente! Dios mío ¿Qué? Lo que te da el diamante ¿Viste lo que te dio el diamante? Me dio manzanas Me dio este casco Me dio todo A mí me dio la perdición Porque me sacó el cerdo No te da No te da cosas buenas Pensé O sea, ¿sabes qué es lo que más nos dio cosas buenas? El yunque El yunque aquí tiene fuerza 10.000 Literal El yunque está encantado Para que nosotros ganemos ¿Y si vamos al nether? Vamos al nether Bueno, vamos a ver ahora al nether Vengan conmigo Ah, mira, justo salimos al lado de una nether force Buenísimo A ver, esto, ¿qué te da? Es que hay cosas que no te dan nada No, acá están los blitzes A ver, que no saquen los blitzes A ver ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? ¿Qué te salió el matar? Nada ¿Nada? A ver, ¿y se rompuesto? Ok, esto te da un shulker Pero recuerda que un shulker Sóplame, sóplame, sóplame Ya está, vamos Creo que esta nether force No, no tiene No tiene verrugas Al menos que Nos estemos saltando algo Que nosotros no estemos viendo Por acá hay algo A ver Sí, acá hay Uf, soy muy buena con esto Espérame, espérame Ok ¿Qué te da esto? Yo a ver, quiero Carne 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 de zombie Carne de zombie O sea Mi comida favorita O sea, logramos todo esto Para que nos dé Ah, pero las vallas No hemos visto ¿Qué nos da? A ver, mira, espera Acá que tenemos vallas Mira, mira No hemos visto ¿Qué nos da las vallas? A ver, rompelas ¿Qué nos da las vallas? Carabazas A ver, ¿y qué te da la cabalaza? ¿Qué te da las cabalazas? Eso Y eso te da eso No, hombre No, hombre Pues estamos Está bien raro este mundo Pero por lo menos Nos hicimos full diamante ¿Qué pasó? ¿Te moriste? ¿Te caíste? Sí Sí, te caíste Pero bueno Por lo menos ya sabemos Qué cosas hemos encontrado Que hemos podido ir Y que hemos podido conseguir Que es lo que se nos complicó Fue la comida Pero espero que les haya gustado Ya saben que si les gusta este tipo de videos No se olviden de dejar un like Para apoyarlo Y suscribirse Si aún no están suscritos Ya saben que mis redes sociales Están en la descripción Que me pueden seguir En mi primer Twitter De Yo soy mora guión bajo Hoy mi segundo Twitter Como TheLionCat95 Y hago streams O sea directos Todos los días En TheLionCat95 En la descripción Igual les dejo el Twitter Carolina por si quieren seguirla Y nos vemos Hasta la próxima chicos Adiós Chau Chau